Está muy atrás, toca la pelota, ya empieza a salir, la tiene Mañón, sigue metiendo el cuerpo, avanza Mañón, filtra la pelota, puede ser esta para Ángel Tecpanécatele. Allá viene Ángel, saca el arquero, sigue Ángel, remate, gol. ¡Gol! ¡Gol del Tepa! El emperador Ángel Tecpanécatele aparece de un lado al otro, báilele, báilele, Tepa. Y que bailen todos en los saltos de Jalisco porque el Tepa, el Tepa está en nada de meterse a semifinales, muy...